Especialistas vinculados a los servicios de rehabilitación integral en Cienfuegos son los protagonistas de la jornada que durante todo el mes de mayo celebra la creación de dicho programa por Fidel Castro Ruz. Estamos enfrascados durante todo el mes en actividades relacionadas con esta fecha y por supuesto estamos involucrados todos los que tenemos que ver con la rehabilitación en la provincia e incluso otras especialidades afines también que tributan en el programa de rehabilitación integral. Las funciones de los rehabilitadores son múltiples y están presentes en varias instituciones de todos los municipios de la provincia. Palmira sobresale por sus resultados y obtuvo la sede del acto por la efeméride. Se han hecho diferentes actividades en diferentes áreas de salud. Precisamente hemos tenido fechas que celebrar en estos días con patologías que tienen que ver con nuestra especialidad y por supuesto hemos dado respuestas presentando algunas actividades de docentes y de actualización de diferentes temas como va a ser el día de la hipertensión arterial, como fue el día de la fibromialgia y la síndrome de fatiga crónica, como va a ser también el día de la esclerosis múltiple, etc. Las áreas número 1, 3 y 4 del municipio Cabecera resaltan por su trabajo durante todos estos años pese a los retos que enfrenta el programa en el territorio. Enfrentar fundamentalmente a todas las patologías crónicas, enfermedades crónicas, sabemos que la población cubana es una población envejecida, por lo tanto tenemos que trabajar sobre los factores de riesgo de las enfermedades crónicas para evitar la discapacidad. Estamos hablando de un concepto muy novedoso y muy actualizado que es la rehabilitación preventiva, en este caso, pero también tenemos otros programas de mucha relevancia como es el programa de atención temprana al niño contra el retardo de neurodesarrollo y también tenemos un programa que también es muy útil, sobre todo en aquellas personas que tienen dificultades para llegar a los centros de rehabilitación por situaciones geográficas, por situaciones de barreras arquitectónicas o por situaciones de la patología, obviamente dicha, y es el ingreso domiciliario. Bajo el lema de transformar las limitaciones en sueños, los profesionales de la rehabilitación integral en Cienfuegos atribuyen especial relevancia a la promoción de salud para prevenir situaciones de discapacidad o limitaciones físicas y desde ahí enfocan su trabajo. Liz López García, Notisur.